Venimos con la música, ella es... Noemí Enseguidita amigos tenemos la presentación de esta noche espectacular de mi compadre... ¡Shaqui! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderse contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererme No hay cuidado que la gente desconoce Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Panamá 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 No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores y dejarte de quererme No hay cuidado que la gente desconoce Te dará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Música 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 Amor de mis amores y dejarte de quererme No hay cuidado que la gente desconoce Música Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Música Música Ahí tuvieron amigos la voz Música